Quiero disfrutar el... Tenemos un buen par de fotos Que siempre me hacen recordar Llegó, llegó Sabes que no soy tan bueno No sé qué es lo que viste en mí Tenemos un buen par de fotos Que siempre me hacen recordar Quiero disfrutar el tiempo Que vuela cuando estoy contigo A veces se complica todo Pero es fácil contigo olvidar Y es tan cierto que no te podría mentir Porque nunca pienso renunciar a ti Pienso renunciar a ti Ven a bailar que la noche es mágica Miles de toques sintiendo en mi cuerpo Y estés chocando en tu rostro Siente como vele ojos el tiempo Vamos siempre avanzando Juntos de la mano En medio de la carretera Es que no recuerda el momento Lo que dejé pasarte Debí saberlo ya Siempre sueles decir algo Que causa sensación en mí Es difícil descifrarte siempre Pero es parte de poder Pero es parte de poderte amar Y es tan cierto que no te podría mentir Porque nunca pienso renunciar a ti Pienso renunciar a ti Ven a bailar que la noche es mágica Miles de toques sintiendo en mi cuerpo Y estés chocando en tu rostro Siente como vele vamos el tiempo Vamos siempre avanzando Juntos de la mano En medio de la carretera Es que no recuerdo el momento En que dejé pasarte Debí saberlo ya Ven a bailar que la noche es mágica Miles de toques sintiendo en mi cuerpo Estés chocando en tu rostro Siente como vele vamos el tiempo Vamos siempre avanzando Juntos de la mano En medio de la carretera Es que no recuerdo el momento En que dejé pasarte Debí saberlo ya Debí saberlo ya Debí saberlo ya Es que no recuerdo el momento En que dejé pasarte Debí saberlo ya 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 Es que no recuerdo el momento En que dejé pasarte Debí saberlo ya Debí saberlo ya Debí saberlo ya Debí saberlo ya Gracias por ver el video.